onda granvilenos bienvenidos una vez más al canal yo soy bowser ya ya saben el macho alfa gamer aún así es granvilenos ya tiene un poquito más de dos años que se lanzó la mejor consola del mundo de qué más estamos hablando del xbox serie x ya saben ya tú sabes bro este la mejor consola del mercado entonces quiero en este vídeo mostrarle todo lo que compré que es relacionado a un xbox x estamos hablando de ojos físicos controles que ya son para la xbox series x memorias un montón de headsets creo que como unos 4 o 5 este control freaks todo eso va y hasta juegos que son retrocompatibles entonces amigos este vídeo está divertido ya sé que ya pasan dos años pero yo creo que ya pasó como dos años dos meses verdad entonces bueno amigos dejen tu like tu sucio asqueroso y depravado like se inventó a mis redes sociales con majestad bowser el rey de xbox baby yeah ok camaradas antes de iniciar con el vídeo quiero mostrarles mi perfil este mi perfil de xbox el que está aquí me pueden encontrar como majestad bowser también otro logro que hice es de que ya tengo más de medio millón de gamers core de puntos entonces tengo más de 10 mil seguidores 39 amigos y ese es mi avatar que el que está aquí no sé por qué me dan tanta gracia este con su traje de bodas no sé se me hizo muy único y con sus manoplas ahí y sus uñitas y pero ahora sí este quiero hablar sobre unas bases que adquirí para montar ahí mis mandos mis controles del xbox ya sea de playstation también o de nintendo switch este la primera vez es este galán que está aquí deadpool pero me gustó esta versión porque está destripado y de todo cochino y la sangre amarilla quien sabe de tanto comer chimichangas aquí se ve que está herido ahí se le ve el codito y aquí mira una rajada ya saben la cara de pizza que tiene toda rostizada porque estuvo en un accidente y toda esa onda entonces me gustó el logo y combina mucho con mi mando a el mando que está aquí voy a hablar más de eso sobre el mando y después este personas y este mando amigos es muy importante que hable de esto cuando yo lo ordené no sé qué le pasó a la página yo lo ordené en xbox.com este control yo escogí o elegí los colores verdad pero no sé qué pasó con la página de xbox que se mandó este cuando originalmente iba a ser otro entonces yo quería que fuera este mando basado en el personaje de bowser de nintendo pero me mandaron este que es el primero que hice el otro iba a estar mejor pienso en el futuro volver a ordenarlo quería que esto fueran anaranjado como sus cejas aquí los analógicos blancos como sus dientes sus colmillos más bien rojo su fuego y blanco los gatillos como sus cuernos y aquí está mi gamer tag este ahora también esta base me encantó desde el master chief se prende se apaga no siempre lo prendo la verdad más bien como para los vídeos y este esta es la mejor versión hay dos versiones pero está la versión exclusiva de target que viene con el lanzacohetes que está aquí entonces yo siento que tomos también este le queda súper bien aquí y este es el mando original con el que me vino el xbox series x que la verdad ni lo uso también un regalo hace poco me regalaron la memoria de un terabyte de un tera también hay otra de dos pero éste fue lo que me tocó este fue un regalo y la verdad no puedo quejar que es suficiente la verdad he sobrevivido con la memoria que tiene el el xbox serie x interna y aparte tengo otra memoria externa que pero es para los juegos de clásicos o xbox one entonces con un terabyte yo siento que voy a estar bien ya voy a tener un total de casi dos terabytes para ya sea los 800 que tiene la interna más está entonces voy a estar súper bien estoy muy agradecido por este regalo es un regalo bastante costoso de esto entonces estoy feliz a otro control que tengo aquí este es el edith serie 2 pero no este no es no sé porque si no lo puse aquí otra cosa que también adquirí es un control freak si en dos años nomás adquirí como tres control freaks pero este es el más reciente que es el de color y mono warfare 2 que es el vídeo que más estoy jugando ahorita y este y viene con un banner especial un código de un banner entonces está muy bueno me gustó nada más que no combina mucho con estos mandos ahora vámonos a lo bueno lo que es lo que yo siento que más les interesa ver qué son los videojuegos uno amigos casi se me olvida mostrar esta hermosura que viene siendo el control de la marca ori que es un control para videojuegos de peleas firing o si no lo puedes usar para videojuegos que son segunda dimensión como el ori el hades y algunos otros juegos que son de segunda dimensión verdad este tipo metroid entonces está muy cómodo muy efectivo para videojuegos de peleas casi casi se me iba y ahora sí cámaras ha llegado el momento cuántos videojuegos compré o adquirí que son físicos que son para xbox series x creo que son como unos 35 no voy a contar los digitales y algunos que también son de xbox one verdad que no se no tienen actualización de serie x no están optimizados pero bueno vamos a iniciar con este lado de aquí de este lado y aquí tenemos a álex quien se dice xbox x xbox one juegazo clásico bueno como para usar el control ori que les mostré también mira funciona en este que es la colección de disney aladdin el libro de la selva y el rey león también este capcom finding dice xbox one pero pues se acaba de lanzar y también está perfecto para las peleas este la trilogía verdad de dark pictures ya tengo los otros el primerito se llama man a medan de esta y dejan los nuevos también man a medan es el primer hito pero éste lo quise mostrar aquí pero no es no está optimizado para series x pero este es el primer hito y el segundo se llama lero hope que también sale otro actor y ya está y dice series x de hecho es el actor que sale en cuanto en break se acuerdan y este y está la parte 3 de hecho también trae la parte 4 pero no lo ha comprado house of ashes series x este videojuego estoy esperando regalárselo a alguien no tengo dos veces que es el like a dragon fue éste lo cumple del lanzamiento pero bueno el original porque éste lo volví a comprar a 11 dólares en walmart no sé quién cuando me tope alguien en la calle se lo va a regalar o si alguien me avisa este me costó como 7 dólares y me incluyó el el steelbook este este fue el año pasado es el vanguard aunque el vanguard como teoría este también el ori lo compré porque aunque no es en la caja ya está mejorado para esto serie x y corre a 120 frames el telso iron también buenísimo juego próximamente ya lo voy a jugar en los josh ment este es el estilo pero ahorita mostrar la otra caja el jamón el de luchas texto ganador del mejor videojuego 2021 el premio este lo compré lanzamiento con el series x valhalla lo amo hombre éste si son juegas mejor que el caro war we no mames este el resino village también tengo el steelbook ahorita este es el que estoy jugando el gato nights edición de lujo pero no hay más dos en el brol de nicolorea most stars roll de peleas el nicolorean card racers y hacerlo el 3 es el 2 y éste lo acabo de comprar también en las tortugas ninja la acción que la colección de kawabunga la trilogía de crisis 1 2 y 3 verdad buenísimo alan wake también este también me encantó life is strange true colors este lo vencí al cien por ciento saqué dos mil puntos tales of a rise el for crisis estuvo bueno el 8 judgment y el judgment que éste es en la parte 2 es el del steelbook y este es el el otro tengo el steelbook de los dos de hecho el que está aquí que también lo compré el lanzamiento y volver el videojuego a veces y ya no están bien tras creo que éste están bien para hacerlo recomiendo mortal shell entonces esos fueron mis juegos y obviamente el fear aunque de del 360 pero la única manera que puedes jugar el fear en tus seres x un xbox es comprando lo físico entonces yo creo que ya eso fue a no todavía faltan cosas de los audífonos y también compré este vaso este vaso de de xbox vamos a abrirlo con una mano y mira a la este carnal está bonito es de vidrio paladón y el paladón y ahora vamos con los headsets amigos este es de la marca or igual que mi control de peleas este se pone en tu cuello y eso un vídeo se pone en tu cuello y así te evitas a despeinarte o si es hace mucho calor donde tú vives pues está súper bien así no tienes que usar otros audífonos y te calienta las mendigas orejas hablando de calentar las orejas aquí está el original de xbox wireless headset muy bueno uno de mis favoritos este es el es el headset que tiene más bajo de todos y este es el segundo que más bajo tiene pero éste me gustó más porque éste funciona para todas las consolas switch pc celular este tablet playstation 5 precisión 4 xbox series x xbox one todas las consolas y la verdad tiene mejor calidad de audio son los churro beach stealth y también hice un review de toda esa onda pero estos son superiores pero obviamente pues está más caro estos cuestan los originales de xbox cuestan 100 estos cuestan 200 pero los agarran ofertas 140 en best buy por black friday y por último estos son los steel series que son los mejores en general este lástima que no tiene mucho bajo y hacen que yo soy cholo me gusta el bajo pero estos son éste los los artist 9x buenísimos pero es nomás son para pc celular y xbox ya sea el one o el series buenísimo también pero obviamente el champion son los los churro pitch nunca creí volver a comprar nuestro pitch pero aquí están y están buenísimos súper cómodos las orejeras se adaptan a tu gato como lo caliente que está tu cómo se le puede decir ya no me acuerdo qué palabra decirla pero es como tu temperamento o temperamento o algo así de tu cuerpo y entonces son los que son también más cómodos al menos para mí entonces amigos eso fue todo acuérdense que me pueden seguir este como majestad bowser en xbox ya fíjate todos los seguidores que tengo ya estoy contento de eso entonces muchas gracias por el apoyo no hasta la próxima este cuarto ya sé es un desastre pero me voy a mudar de otro puede a otro cuarto jr cámara mucho mucho más grande lo triple de grande porque quiero meter más cosas ni maquinitas y todo eso entonces muchas gracias por el apoyo no hasta la próxima y recuerda controla tu vida